¿Qué genera la ansiedad? Existen varios factores que desencadenan la ansiedad. Con cierta frecuencia, ésta se inicia durante los periodos de estrés psíquico o de estrés físico. Vamos a ver algunos ejemplos de estrés psíquico, como por ejemplo, terminar con una relación amorosa, discusiones graves, la presión del trabajo, problemas económicos, la pérdida de un ser querido. Algunos ejemplos de este estrés físico pueden ser algo como que no podamos conciliar el sueño en la noche, cierta enfermedad física o el abuso del alcohol o de las drogas. Tal vez podrían ser causados por un accidente de tráfico, cualquiera de estas situaciones. En algún momento dado, las personas las pueden experimentar, dado a que son muy vulnerables y por lo tanto tienen mayor disposición a padecer la ansiedad. Personas que realmente tienen una personalidad ansiosa con la tendencia a preocuparse de forma excesiva. Aquellas que han tenido experiencias difíciles en la infancia son las personas que más experimentan este tipo de situaciones. Por lo tanto entonces, ¿qué experimenta mi cuerpo? En los momentos en los que experimentas o sientes estrés, tu cuerpo libera adrenalina. Este es un compuesto químico que prepara al cuerpo para escapar o pelear cuando hay algo potencialmente peligroso o amenazador en nuestro entorno. Cuando esta adrenalina se libera, se producen unos cambios físicos que nos pueden hacer realmente sentir fatal. También cuando estamos sometidos a estrés, cuando respiramos de forma rápida o de forma muy superficial, es decir, hiperventilas, sí, para aumentar la llegada del oxígeno a los músculos y a los tejidos, facilitándote así la huida, buscando la puerta de salida y querer escapar. El respirar de una forma muy rápida también disminuye la cantidad de dióxido de carbono en tus pulmones y por una complicada serie de procesos que aparecen en estos síntomas físicos de la ansiedad, se produce también la llamada respuesta de huida, la respuesta de escape, la que te decía antes. Hoy en día le hacemos frente a muchos esfuerzos que no se pueden combatir ni de los que podemos huir, por lo que los síntomas nos ayudan, de hecho nos hacen sentir peor, sobre todo si no los comprendemos. Para saber qué es lo que realmente está experimentando tu cuerpo, quiero que imagines que estás a punto de ser atacado, ya sea por un perro o por cierta persona, tan pronto como te des cuenta, tus músculos se van a poner tensos, estás listo para la acción, estás listo para escapar, para salir huyendo, tu corazón empieza a latir, se va a acelerar, comienzas a respirar de una forma mucho más rápida para proporcionar el oxígeno que es necesario y así poder generar mucha más energía. También empiezas a transpirar para impedir que tu cuerpo se sobrecaliente, tu boca se volverá más seca y podrás sentir ciertas maripositas en tu estómago. Cuando te das cuenta de que el atacante no supone peligro, tus sentimientos se van desvaneciendo, desaparecen, pero llegas a sentirte divi después de esta experiencia. Pero también puedes reaccionar del mismo modo como ante cosas que no te preocupan, como sentirte criticado o cuando alguien se encuentra con un montón de preocupaciones continuamente, el cuerpo también se acostumbra a estar en esa alerta y aparecen allí también tus síntomas físicos de la ansiedad.